Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Tremendo torneazo nos están ofreciendo Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura en estos cuartos de final sin haber entablado hasta este momento ninguna partida. Ayer en el primer mini-encuentro quedaban empatados 2-2 y hoy han empezado con esta partida que os traigo, que es la primera, donde Magnus Carlsen lleva las piezas blancas contra Hikaru Nakamura con las negras. Una partida magnífica que ha empezado con e4. Nakamura ha contestado con e5, caballo f3, caballo c6 y alfil c4. Tenemos planteada una apertura italiana. Alfil c5 y aquí Carlsen se enroca. Las negras han continuado con caballo atacando al peoncito. Lo han defendido con el peón d3 y ahora también pone seguro aquí Nakamura a su rey. Torre e1, una jugada típica. Muchas variantes pretenden pasar este caballo por la casilla f1. También en algún momento van a preparar c3 d4 para que este peón esté protegido. Aquí han jugado caballo g4. Nakamura empieza el ataque. Dice, bueno, has quitado la torre rápidamente de aquí y te voy a atacar al peón de f2 con caballo y alfil. Carlsen lo ha defendido con torre e2 y aquí rey h8 con la idea de apartarlo del ataque del alfil y preparar a su peón, alfeón, para lanzarlo al ataque ya. Carlsen ha jugado h3 preguntándole a ese caballito que qué quiere hacer con su vida si quiere marcharse de ahí o no. ¿Qué ha hecho aquí Nakamura? No, no, yo no me voy. Ha hecho f5 sacrificándole el caballo a Magnus Carlsen de entrada y Carlsen no lo ha capturado aquí. Es que capturarlo es quedar en una posición bastante peor ya que tras f por g4 tocan al caballo y lo mejor aquí es caballo g5 ya que si lo llevan a d2, por ejemplo, una casilla vendría dama h4 y fijaros cómo coordinan tres piezas ya sobre el punto f2. Se va a amenazar g3 en cualquier momento con la entrada de la dama, o sea, una posición tremenda. Por ejemplo, es que hay temas de mate. Vamos a hacer a3 para que veamos cómo con torre f2 ya están dándole jaque mate las negras a las blancas y ahora capturan sencillamente dama por f2. El rey se tiene que marchar y ahora con el regreso de la dama a h4 es jaque mate ya que el rey no puede salir por g1. Por lo tanto, esta posición es muy complicada. Aquí lo mejor es caballo g5. No obstante, tras dama f6 van a recuperar su pieza. Están coordinando fuertemente otra vez en f2 y aquí, por ejemplo, defienden con la dama f1. Vendría caballo d4. Tocan a la torre. Si se van, fijaros que si se va a la torre a e1, todas las piezas van a coordinar sobre el punto df y si la retiran aquí lo que pasa es que torre d2 ya no está defendiendo el alfil al caballo. Por lo tanto, las negras recuperan la pieza con ventaja. Además, tienen mucho ataque. No obstante, Carlsen que ve eso, no lo captura y juega alfil g5. Dice, te voy a atacar a la dama. Han jugado caballo f6, retirando el caballito de la amenaza del peón y de esta manera evitan que el alfil toque a la dama. Caballo c3 se amenaza caballo d5 metiendo presión sobre el caballo ya que está clavado. No obstante, aquí Nakamura ha jugado d6 dándole libertad a su alfil y caballo d5 metiendo presión sobre el punto de f6. Han capturado en e4, f por e4, se abre la columna f, d por e4 y ahora alfil e6 tocando al caballito dos veces que no se puede retirar porque estaría el alfil tocado. Lo que ha hecho es capturar caballo por f6. Aquí g por f6, tocan al alfil también y tocan a este alfil. Evidentemente, sería un error retirar el alfil de casillas negras ya que alfil por c4 la negra gana pieza. Por lo tanto, lo que ha hecho Carlsen es capturar primero con el de casillas blancas, tras alfil por e6, f por g5, Nakamura recupera el alfil y ahora c3 impidiendo pues que el caballito salte a casillas apetitosas. Aquí dama f6 tocando al alfil, se ha retirado a g4 y ahora caballo e7, ese caballo que parece que se ha quedado sin casillas busca otros pastos que estén más fresquitos. Aquí dama d2, empiezan a coordinar las piezas blancas sobre el punto g5 y ese peón lo ha vuelto a defender Nakamura. b4 ha hecho aquí Carlsen atacando al alfil que se ha ido a b6 y ahora a4. Cuidado que se amenaza a5 y nos comemos al alfil con ajo y perejil porque ese alfil no tiene donde ir. Todas las casillas están controladas por las piezas blancas. Por lo tanto, aquí a5 han hecho las negras para evitar la encerrona esta al alfil y dama a2 donde coordina con el alfil en e6. Carlsen quizá quiera meter una dama ahí para hacer el cambio. Han jugado dama g6 y ahora dama e6 confrontando a las damas y tocando al caballito. Cuidado donde se va esa dama que el caballo está tocado. Así que la ha retirado Naka defendiendo al caballito y se ha producido el cambio en la columna a. b por a5 y alfil por a5. Torre b1. Es verdad que este alfil toca a ese peón pero la torre quiere penetrar en la séptima fila. Por lo tanto, Nakamura ha defendido con torre a7 y ahora dama c4. La partida ha seguido con dama g6. y las blancas han metido torre b5. Una jugada que ataca al alfil pero bueno, de momento está defendiendo a la torre y aquí Nakamura ha amenazado a esa torre. Ha dicho, bueno, te tendrás que marchar o qué pasa aquí. Y Carlsen quizá lo mejor era irse por donde has venido. Torre b1 y dices, bueno, ya no hemos ido, no pasa nada. Seguimos jugando pero Carlsen ha querido aquí quizá hacer una jugada maestra y ha jugado caballo por e5. Evidentemente esta torre no pueden capturarla amenazando luego a la dama porque está digamos la intermedia cazando la dama primero con el jaque. Así que esta jugada es perdedora ya que caballo por g6 gana la dama ya que están dando jaque y no da tiempo a la negra a capturar la dama. Así que viendo esto lo que tras caballo por e5 lo que ha hecho Nakamura es capturar el caballo. Dice yo me lo como, tengo una pieza de más. Luego vamos hablando. Torre por e5 han hecho aquí capturando un peón y amenazando al caballo. Quizá aquí en esta posición era mejor. Torre por a5 sacrificando la calidad. Torre por a5 y dama b4 que amenaza al caballo y a la torre. Por lo tanto van a ganar ese caballo y parece que esto es mejor para las blancas que la otra variante. No obstante Carlsen ha capturado este peón. Dice voy a capturarte unos cuantos peones por la pieza. Han jugado torre d8. Muy buena jugada. No se puede comer este caballo ahora Magnus. Si se lo come no se lo ha comido. Ya que vendría torre d1 atacando al rey y una vez se vaya h7 dama d6 ataca al rey la dama y ataca la torre. Por lo tanto cuando se defienda se zampan esta torre y Nakamura tiene una torre de ventaja. Así que lo que han hecho es torre e6 amenazan a la dama. Dama g7 defendiendo al caballo y ahora g3 dándole un poquito más de aire al rey también evitando temas de jaque por digamos por la por la diagonal si la torre aterriza en d1. Aquí torre a8 vuelve Nakamura con su torre para comunicarlas. Rey g2 caballo g6 y ahora aquí e5. avanza Karsen este peón pero Nakamura lo ha atacado y fijaros que ahora lo tiene atacado tres veces caballo dama y alfil. Alfil f5 ha hecho Karsen para intentar eliminar un atacante pero sencillamente Nakamura ha recuperado un peón y ahora tiene una pieza por un peón. De momento dama b4 juega Karsen toca el peón. Aquí han jugado torre f8 tocando el alfil también. Karsen ha jugado torre e7 que por eso ha venido aquí con la dama. No sólo está tocando el peón sino que está coordinando en esta casilla donde ha metido a la torre y ahora amenaza a la dama que si se va se van a comer alfil. Por lo tanto aquí hay que defender. Lo ha defendido torre f7. Ahora no pueden capturarlo porque sencillamente se comen a la torre. Dama por b7. Karsen obtiene ya dos peones y ahora no es posible torre por e7 sino esta torre también está está cayendo. Y es mucho mejor la jugada elegida por Nakamura defendiendo su posición y la blanca evidentemente no pueden comerse alfil nunca porque dos piezas lo defienden. Por lo tanto si capturan con la dama también están perdiendo la torre. Que la atacan dos piezas sólo la defendería la dama. Así que lo que hace aquí es capturar torre por f7, dama por f7, el alfil queda defendido, tienen una pieza de más y aquí alfil e4 atacando dos veces. Ese peón que está defendido sólo por el caballo. Aquí Nakamura se ha lanzado al ataque con h5 alfil por c6 recupera otro peón y ahora tiene tres peones ya el campeón del mundo por la pieza por el caballo y dama c4 ataca a la torre. Ha movido alfil claro aquí cuando ataca a la torre también deja de defender al alfil pero tras alfil b5 atacando a la dama para defender a su torre pues el alfil también queda protegido. Han jugado dama por c3, dos peones de ventaja para las blancas, dama e4 y aquí las negras han jugado dama c5 atacan al alfil. Bueno el alfil está defendido pero están coordinando sobre el punto f2 torre y la dama impidiendo que esta torre haga muchas tonterías. Torre c2 atacan a la dama por rayo x al alfil. Lo han defendido con la dama apartándola de la amenaza de la torre y ahora alfil e2 juega aquí. Karsen tocando el peón de h. H4 tras los cambios g por h4 caballo g6 muy buena jugada de de nakamura que plantea muchas amenazas. Fijaros que no lo ha hecho aquí Karsen pero capturar este otro peón significa la muerte al rey ya que dama h2 es ganadora inmediatamente tras el rey f1 dama por f2 jaque mate. Está defendida por la torre así que no captura Karsen el peón sino que juega rey f1 se se quita de la amenaza del jaque y ahora alfil b6 el alfil coordina con la torre en el punto f2 y empiezan a tener problemas porque todas las piezas se están coordinando al ataque. Han jugado alfil f3 de esta manera impiden que la torre esté tocando en f2 pero aquí caballo e5 vuelven a tocar a ese alfil que no se puede ir porque hemos dicho que la torre coordina en f2 con el alfil por lo tanto empiezan a tener problemas. Está tocado dos veces el alfil han jugado torre d2 atacando a la dama intentando sobrevivir pero ahora alguno estará pensando no es la jugada que ha hecho aquí Nakamura no se ha comido esta torre si estáis pensando que se ha comido esta torre no ha jugado dama c5 no lo digo porque no se ha comido la torre sí sí que os lo digo va dama c5 ha jugado pero no se puede comer esta torre dama por d2 sería un grandísimo error aquí de Nakamura y pasaría de ganar a perder ya que ahora las blancas capturan y con esta dama y con el alfil están ganando la partida por las casillas blancas están tocando ahora al rey y si ahora el rey mueve realmente en esta posición en todas las variantes ganan pero imaginemos que es que incluso ahí puede haber temas de mate rey h7 alfil e4 tocando al rey rey g8 alfil d6 y lo mejor aquí es entregar la dama o sea porque porque el otro lleva al mate por ejemplo rey h7 dama e7 jaque rey g6 todas las variantes llevan al mate h5 atrayendo al rey si rey h6 bueno si aquí capturan dama h7 ya es mate porque no se puede escapar al rey y si juegan rey h6 capturan la torre con jaque rey por h5 alfil f7 otro jaque rey h4 y dama h6 mate o sea que Nakamura está haciendo un torneo frente a Carson unos cuartos de final flipante no se come esa torre y juega dama c5 saliendo de la amenaza y amenazando a este peón si el alfil que está amenazado dos veces por caballo y por torre se va la torre se une al ataque sobre el peón f así que aquí han jugado torre c2 atacando otra vez a la dama pero aquí ya le ha metido un golpetazo Nakamura a Magnus Carson con caballo por f3 sacrificando la dama le dice a Carson tú me has sacrificado el caballo al principio pues te sacrifico ahora la dama Carson ha capturado esta dama y ahora caballo d2 ataca a la dama ataca al rey recupera su pieza tras rey e2 caballo por e4 y fijaros que son las negras las que tienen dos piezas de ventaja ya torre c6 Carson ha pataleado un poco tocando al alfil el alfil ha capturado en f2 otro peoncito que recupera h por g5 y caballo por g5 dos piezas contra dos peones no hay color a5 han jugado aquí y caballo e4 la partida ha seguido con rey d3 atacando al caballo el caballo se va atacando al rey rey c4 y ahora caballo b7 tocando a este peón han jugado torre h6 rey g7 tocan a la torre también Naka torre h5 y torre a8 tocando dos veces a este peón que no va a haber manera de salvarlo aquí han jugado torre f5 intentando cazar a este alfil y sabéis que ha pasado que Nakamura ha hecho una jugada que ya sí que se ha rendido más no Carson la estáis viendo o no parar el vídeo ahora mismo intentar pensar qué jugada ha hecho aquí hikaru Nakamura bien la jugada que ha hecho ha sido caballo de 6 ataca al rey y se va a zampar también la torre si ahora cualquier jugada rey d3 pues caballo por f5 y con este material ya así que vámonos no bien amigos pues espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis el me gusta también en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os restréis podáis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos